Ciencia y tecnología en 7 días, tu canal Sorprendente lanzamiento del cohete Falcon 9 al espacio El cual pertenece a la empresa de SpaceX y Haylorn Musk Para este sábado, un día sin precedentes en la Florida Con la esperanza puesta en escuchar el conteo regresivo de despegue Siendo la segunda fecha programada para este evento de tecnología Es el primer lanzamiento tripulado en casi una década Realizado desde suelos estadounidenses Además del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump Con su presencia en la Estación Espacial Internacional en la Florida Y la compañía de su esposa para poder disfrutar de este evento sorprendente Todos los medios de comunicación estarán pendientes para la transmisión Ya que por la emergencia que trae la pandemia Es necesario mantener el protocolo de bioseguridad expuesto Por distintos gobiernos en todo el mundo Puesto que desde hace 9 años No despega un transbordador tripulado desde los Estados Unidos Desde entonces, se envían diferentes robots de exploración Y provisiones para la estación espacial Siendo siempre cohetes rusos Los encargados de realizar estos lanzamientos El clima es principal factor de retraso Pero también se puede atribuir A alguna falla mecánica que pueda retrasar la misión La cual tiene programadas más fechas de respaldo previamente fijas Con dos astronautas desde tierras estadounidenses Se lanzará un cohete espacial tripulado Motivo de asombro para muchos Ya que hasta el momento Solo se habían enviado suministros, herramientas Y elementos de importancia para investigación de la NASA Después de la suspensión del primer lanzamiento Por cambios frecuentes en el clima Este sábado Hacia las 21 horas Desde el Centro Espacial Kennedy En la Florida Bien se escucha Que el país norteamericano Dejará de depender de las cápsulas Soyuz Que tienen sello de origen ruso Para confirmar el que sea exitosa esta misión Sería claramente Cuando se puedan utilizar nuevamente los cohetes espaciales Utilizados en distintas pruebas y lanzamientos Con el fin de ahorrar costos de proyectos Y la apertura del turismo en el espacio El comienzo de la nueva era La era espacial Abriría puertas a mundos desconocidos Y misterios infinitos Siendo la Estación Espacial Internacional Un hotel de 5 estrellas Una sola noche Podría costar Podría costar Hasta 35 mil euros Ya hay muchas personas Interesadas en unas merecidas vacaciones Dos veteranos en estas pruebas Especialmente seleccionados Los dos se encuentran casados Con mujeres astronautas Y los dos interactúan en relación con la NASA Desde el año 2000 Te invitamos para que sigas activo Para que te suscribas Y compartas la mejor información En 7 días Tu canal ¡Suscríbete al canal!